Bienvenidos a nuestro Economía al Día en Cable Noticias. A partir de este mismo fin de semana en Colombia, Fabricato va a comenzar a parar su producción por 15 días. ¿Por qué? Débiles cifras de la economía y el contrabando que está afectando bastante nuestra industria nacional. También hemos escuchado en los últimos días al empresario Arturo Calle hablar de los altos impuestos que pagamos nosotros, los consumidores colombianos. Pues, noticias muy difíciles del sector textil. Vamos a escuchar hoy la opinión de uno de los representantes aquí en la capital colombiana, en Bogotá. La opinión desde el comercio mayorista. Vamos a estar hablando en la siguiente media hora. Les presento a mis invitados, el señor Jansen Estupiñán, gerente del Gran San. Bienvenido, Jansen. Muchas gracias, Gina, por la invitación. Muchísimas gracias. Y también les presento a mi otro invitado, el señor Carlos Martínez, miembro de la Junta Directiva de Gran San. Señor Carlos, también bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Gina, por darnos esta oportunidad para opinar sobre el tema. Claro, hablar un poquitico de cómo es que están las cosas. Y, señor Jansen, yo quisiera comenzar con usted. Pues, ¿cuál es el balance que usted hace hasta estas alturas del año en materia de consumo? Bueno, Gina, dentro de la introducción que hace, habla de Fabricato y habla de Arturo Calle. Eso demuestra un poco la realidad de lo que está viviendo la industria textil y de la confección en Colombia. Todo negocio sabemos que se mueve por oferta y demanda. Así de sencillo. Si nosotros, los confeccionistas, no tenemos compradores, no tenemos las suficientes ventas de vitrina que generalmente en la dinámica comercial se dan, pues nosotros no vamos a comprar ni telas ni insumos para la fabricación de estas prendas. Eso es la realidad de lo que está pasando. No hay dinámica en la economía. Ha bajado, hay mucha recesión. El tema de impuestos, el tema del contrabando y otros temas adicionales en la movilidad, en las ciudades, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha permitido, o la consecuencia mejor, de lo que estamos oyendo en noticias, día tras día, Fabricato, Arturo Calle. Nosotros sacamos una crónica hace año y medio. Es crónica de una muerte anunciada. Si no hay políticas claras, políticas serias, en materias arancelarias, en materias albaneras, la industria textil colombiana, la mano de obra en Colombia, está predestinada a desaparecer. Usted habla de impuestos, uno de los problemas. Yo quisiera preguntarle al señor Carlos, ¿qué es lo que pasa allí? Porque escuchábamos al empresario Arturo Calle hablar de altísimos impuestos en el consumo. Sí, desafortunadamente, en Colombia hacer ropa es costoso. Es más fácil hacerla en otro lado del mundo, en cualquier lado del mundo. En el mismo Perú es más fácil hacerla, por la cantidad de impuestos que tenemos nosotros los comerantes. Y lo decía bien Arturo Calle, es que es ridículo que uno pague 19% de Ibarrete, Fuente, Prediales. Gran San creo que pagó 25 mil millones en solo Prediales. Entonces, nosotros no somos competitivos, ni con China, ni con Ecuador, ni con Perú, ni con cualquier patirajado que se nos para del lado por la cantidad de impuestos que pagamos en Colombia. ¿Cuál es esa tasa efectiva anual? Hombre, mire, es que digamos hacer un jean, yo se la resumo fácil, hacer un jean en Colombia con impuestos y con todo, cuesta más o menos 35 mil pesos, pagando todos los impuestos. Hacerlo en China cuesta 16 mil pesos, hacerlo en Perú cuesta 22 mil pesos. Entonces, son cifras reales. Entonces, la moda colombiana está buena para exportar, porque nosotros tenemos calidad, diseño, creatividad, y el latinoamericano quiere comprarle a Colombia porque sabe que somos buenos. Pero, desafortunadamente, el gobierno nacional no se ha hecho competitivos por la cantidad de impuestos. Pero el diseño, digamos, el pantalón levanta cola, es un pantalón que lo piden en Chile, en Perú, en Ecuador, en todo lado. Cuando hablamos de precios, como que se rascan la cabeza. Pero, si el gobierno nacional se da cuenta, digamos, de la capacidad de empleo que podemos generar nosotros, y nos ayuda un poco a nivel impuestario, y nos ayuda un poco a posicionar la moda colombiana como una de las mejores del mundo, como una de las mejores de Latinoamérica, créanme que no solo el mercado al madrugón, sino Arturo Calli, y todas las otras empresas se van a ver beneficiadas. Pero es que el gobierno nos dé una manito. Una manito. Hablamos de creación de empleos, ahora que usted ya lo menciona. ¿Cuál es esa capacidad? ¿Cómo son esas cifras, señor Jansen? Porque también escuchábamos a la ministra de Comercio decir que ustedes hablan de unas cifras de más de un millón en el sector, y resulta que no es así, y que por el contrario se ha venido aumentando la creación de empleos. Gina, mire, la ministra de la Cutir, afortunadamente el gobierno nacional tomó una acertada decisión en realizar cambios en el ministerio, la doctora María Lorena es más cercana al sector, ella desconoce de pronto un poco la problemática, porque no abarca todo el ministerio, no es solamente textiles, son diferentes reglones de la economía. Ella desconoce la mano de obra, la generación de empleo que tiene la industria textil, la industria textil y de confección, en la actualidad o anteriormente, porque ahorita hay mucho desempleo, estábamos generando alrededor de dos millones y medio de empleo. Pero esta problemática, como lo decía Carlos, se lleva a una sola dirección, y es la mano de obra. Un minuto, un minuto de mano de obra en Colombia vale 300 pesos. Un minuto de mano de obra en los países asiáticos, estamos hablando de Bangladesh, de China, etc., etc., cuesta alrededor de 10 pesos. O sea, nosotros no podemos ser competitivos. A eso súmele todo el apoyo que tienen estos gobiernos a sus empresarios. Los incentivos que le dan en materia arancelaria, en materia de impuestos, tienen incentivos si usted exporta, por ejemplo en China, tienen alrededor del 13% de exención de impuestos a todos los que exporten textiles y prendas de vestir. Entonces nosotros realmente estamos con las manos amarradas para poder producir en Colombia. Estamos de... la economía viene de para atrás. Y el sector textil no tiene ningún incentivo para seguir adelante. Bastante difícil la situación. ¿Cuál es el lío con los aranceles? Que también escuchábamos en las noticias, que viene un decreto que se va a estudiar, que se va a poner más impuestos o continuar con un impuesto a las importaciones. Bueno, nosotros desde el año 2012 nació con el decreto 074 y posteriormente se fue realizando salvaguardas a este decreto. A través de la Cámara Colombiana de la Confección, con el Ministerio nos sentamos a negociar. ¿Cuál es el sistema de aranceles ad valorem? Se llama. ¿Qué quiere decir? Es un arancel mixto que se paga para la importación de prendas de vestir y para importación de calzado, sobre todo de la República de Panamá. Entonces, ¿cuál es el arancel ad valorem que existía? Existía un arancel de 10 dólares sobre el arancel normal que se paga por cada kilo de textiles que se importaba, de prendas de vestir. Y entre 10 y 15 dólares por cada par de zapatos que se importaba. Es importante porque también se creó como una expectativa. Colombia no tiene aranceles para las telas. Las telas se pueden importar en Colombia sin ningún tipo de aranceles. Hay aranceles para importar la materia prima para producir esa tela, para producir, o sea, los hilos que se traen del exterior. Pero la tela no. Solamente tiene, con un objetivo, Gina, y es proteger a tres o cuatro empresas en Colombia que no generan ni el 10% del empleo que está generando la industria de manufacturas. Para protegerlos a ellos tienen aranceles estos hilos y eso hace, encarece, no deja que nosotros produzcamos la materia prima para poder producir y eso lo hacía más barato. Panamá nos interpuso una demanda ante la OMC. Nosotros coayudamos al gobierno nacional, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Comercio, ¿cómo podríamos? No es verdad que nosotros hayamos perdido la demanda. Inicialmente la OMC le dio la razón a Panamá, el gobierno interpuso las acciones jurídicas correspondientes y se logró mantener el nivel, el fallo de la OMC establece, es que tienen unas tablas donde no nos podemos pasar. Es decir, si dice, los aranceles a valores no pueden pasar del 40%, pues no nos podemos pasar, pero tenemos ese valor para poder jugar, por decirlo de esa manera, y poder establecer este arancel. Precisamente con la introducción que Gina hacía de Fabricato y lo de Arturo Calle, que fue lo que rebosó la copa, ahora sí el gobierno dice, sentémonos y hablemos. Ayer hubo una reunión con la ministra María Lorena, la nueva ministra de Comercio, con la Cámara Colombiana de la Confección, y ya estamos haciendo el empalme para poder volver a formular estos decretos, a despedir estas normas que van a proteger la mano de obra y van a proteger, no del todo, pero sí en algo, al empresariado nacional. Hablemos un poco del tema, bueno, Fabricato dice que cierra su producción, para su producción por 15 días, por un tema también de contrabando. ¿Cómo ustedes analizan esta problemática desde el Gran San? Sí, es que una cosa es la problemática interna que está viviendo el país y digamos la problemática de nosotros, de los impuestos, de las cargas arancerales, digamoslo así, ese es un tema. El otro tema es el problema de que entran demasiado contrabando, tanto técnico como ilegal, digamos, los dos son ilegales, digamoslo así, pero hemos visto que a nivel de la DIAN, bueno, de las entidades que se encargan de protegernos, de que no nos entren en estas competencias ilegales, digamoslo así, como que tienen mejor negocio dejando pasar y recibiendo su mordida, me imagino, que haciendo lo que tienen que hacer, que el sueldo que se gana. Yo creo que un funcionario se gana más plata por dejar entrar contrabando que por evitarlo. Entonces, yo creo que el gobierno puede tener toda la voluntad del mundo, pero si los funcionarios y la clase que trabaja en eso es corrupta, desafortunadamente, pues no nos va a proteger ni a la industria nacional, la parte del contrabando y aparte de eso, vuelvo y te digo, la carga aranceralia de los que hacemos la ropa en el país, como el Gran San o como todo ese, todo esa, digamos, el madrugón, es que no solamente el Gran San, alrededor del Gran San hay 20 bodegas, 7 mil empleos directos y directos ahí, pues, o sea, 7 mil empresas, más las modelos, los que hacen los catálogos, los que venden en todo alrededor del mercado de la moda, es muchísimo, es muchísimo. Entonces, vuelvo y te digo, carga aranceralia y funcionarios corruptos para evitar que entre contrabando. Me están pidiendo hacer ya una pausa, pero venimos a hablar un poco de qué es el contrabando técnico, también para explicarle a los televidentes, un poco de las empresas que están allí también en el Gran San, qué están haciendo también para dejar, digamos, allí, dejemos del lado del gobierno lo que se ha hecho, no se ha hecho, al interior del sector que están haciendo para impulsar las ventas, vamos a hablar un poco más también de otros temas que nos interesan, hacemos la pausa y ya continuamos en Economía al Día. Muy bien, continuamos en nuestro Economía al Día. Al Día de Cable Noticias, gracias por continuar con nosotros, estamos teniendo una charla con el señor Jansen Estupiñán, gerente del Gran San, aquí en Bogotá, en el centro de la ciudad y también con Carlos Martínez, miembro de la Junta Directiva del Gran San también. Viendo los problemas que aquejan a este sector textil, sector de confecciones, las cifras, la generación de empleo, el contrabando. Y estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, del contrabando técnico, primero eso que es, señor Jansen, para nuestros televidentes, que es también la subfacturación y todas esas modalidades que hay ahí detrás. Claro que sí, Gina, mira, contrabando prácticamente se mueven dos modalidades, uno es el contrabando técnico y el otro es el contrabando abierto. El contrabando técnico se refiere a la declaración de importación que se hace de los contenedores. Entonces, yo como importador puedo decir, voy a importar desde Bangladesh, vamos a importar un contenedor de ganchos, que es la modalidad que están utilizando, ganchos para colgar la ropa. Y resulta que de 10 toneladas que pueden traer, traen 9 textiles y traen una de ganchos. ¿Para qué? Para manejar el tema, primero, por peso. Como los ganchos pesan menos y los declaran, pues no van a tener inconvenientes en el pago del arancel que pagan, que se da. Y segundo, pues van a declarar prendas que traen y van a dejar de declarar otras prendas, de tal manera que el impuesto que se paga por la entrada de este contenedor va a ser mucho más bajo porque no hay un control efectivo en el puerto. Entonces, yo puedo declarar que traigo, el día que se caen, pues se cayeron, pero voy a declarar que traigo 10 toneladas de ganchos y resulta que estoy trayendo 10 toneladas de textiles, pero estoy pagando el impuesto por ganchos, no por textiles. Esa tabla que maneja la DIAN es relativa en los valores que se pagan de estos productos que se ingresan. Esa también es la subfaturación que lo hacen, ese es el delincuente de cuello blanco, por decirlo así. Nunca se declara al 100% lo que se trae. El contrabando abierto sí ya es la negociación del delincuente, de las mafias, por decirlo de esa manera, que donde traen contenedores y los pasan de frente por todo el mundo y arreglan a todo el mundo. Nosotros, la Policía Fiscal de Avanera en el sector de San Victorino ha hecho un buen trabajo. Ellos no solamente atacan al comercio asiático, sino también a los colombianos y han hecho, pero no es suficiente. Necesitan más pie de fuerza y necesitan más apoyo para poder seguir realizando estas actividades. Ahora, desde el interior, desde el, desde adentro del sector, desde los empresarios, desde los comerciantes, ¿qué proponen ustedes que están haciendo para mejorar un poco este panorama que estamos viendo este año? Sí, Gina. Mira, yo te digo una cosa. Yo llevo haciendo ropa 30 años, casi igual que Arturo Calle. Me parece que yo la he hecho de una manera diferente, un poco más informal y pues no con ese... Pero nosotros ya hemos haciendo 30 años y yo creo que los pocos formatos de negocio que puede ser competitivo a nivel mundial es el mercado del madrugón, porque nosotros sabemos bajar costos. Nosotros hace mucho rato que sabemos bajar costos. Y hace unos años a mí, me acuerdo que fuimos a Medellín a una feria y nos decían, ¿ustedes cómo hacen para vender tan barato en el madrugón? No, usted no puede exponer acá en una feria de Colombia Moa. Y yo le decía, no se preocupe por mí, preocúpese por los chinos, que ellos son más barracos que nosotros para bajar costos. Pero nosotros sí sabemos bajar costos. Lo que decía Chancen ahorita de la mano de obra y eso, nosotros tenemos mano de obra calificada, mejor calidad y más creatividad. Digamos, el mercado chino, ellos uniforman a todo el mundo. La blusa que la venden aquí, la venden en Perú, en Ecuador, en París, en todos lados. En cambio, el colombiano le pone las cositas diferentes. Entonces, la moda, digamos, que se presenta en el madrugón o en estos espacios es diferente, es más dinámica, tenemos mejores hormas. Los pantalones de nosotros para mujeres hormonas mucho mejor que cualquier gin en el mundo. La creatividad. Tenemos más creatividad, entonces nosotros hacemos cosas diferentes. Eso es un, digamos, un plus que tenemos nosotros para ganarle al mercado asiático o a cualquier mercado en el mundo. Tienen mucha creatividad. Y segundo, por ejemplo, en estos momentos, en el Gran San, la otra semana, vamos a lanzar la semana de la moda que la hacemos cada año. Ya llevamos la novena versión en donde hay pasarelas, artistas, pero sobre todo se ve mucha moda y se ve muy buen precio. Nosotros tenemos los mejores precios del mercado allá. Y, pues, lógico, en esta feria, pues, vamos a dar mejores precios. Se va a poner la colección de último año. La gente que saca catálogos va a tener la última, pues, en moda. Entonces, la invitación es que venga la gente, el colombiano, latinoamericano, que quiera apoyar al latinoamericano, colombiano o al colombiano, que sepa que mis hijos, los hijos de Jansen, los hijos de 750 microempresarios, mi hijo Estefano, Ron y Gia, ellos viven de esa mano de obra colombiana. Y así como yo tengo tres hijos, hay mucha gente, las modelos también tienen hijos, los fotógrafos tienen hijos. Esa es la mano de obra que tenemos que proteger en Colombia, la producción nacional. La producción nacional. Ahora, yo, ¿cómo llego al Gran San? Porque, y también hay como un estigma alrededor del sector, porque estamos hablando pleno sector de Centro Bogotá, sector de San Victorino. Entonces, uno dice, Dios mío, la inseguridad, ¿qué me va a pasar? Un poquitico, hablemos de eso. Gina, muchísimas, pero muchísimas gracias por esa pregunta. Yo la invito a usted y a todos nuestros amigos que nos están viendo ahorita, a que cambiemos el chip. San Victorino, hoy por hoy, es uno de los cuadrantes más seguros de Colombia. Nosotros podemos pedir estadísticas donde quiera. En San Victorino no hay homicidios, en San Victorino no hay atracos a bancos, en San Victorino no hay atracos a personas, porque hemos venido adelantando con la alcaldía local y con la policía metropolitana toda una política de cambio. Es tanto que el diciembre del año pasado fue ya el primer diciembre que pudimos nosotros, los empresarios, trabajar tranquilos. ¿Por qué? Porque tuvimos movilidad, suficiente movilidad. Tuvimos nuestras calles limpias de vendedores ambulantes y de habitantes de calle. Tuvimos toda la seguridad por parte de la Policía Nacional. Entonces, ese chip que teníamos nosotros metidos en la cabeza de un San Victorino inseguro, de un San Victorino sucio, de un San Victorino que pasaba de todo, ese chip hay que sacarlo y botarlo. Ahorita hay que colocarnos el chip de la moda, de la actualidad, del buen precio, no de la baratija, de la calidad, que es muy importante también resaltar aquí con Gina en el programa que San Victorino usted va a encontrar en el Gran San. Tres atractivos muy importantes, Gina. Primero, que es producto 100% colombiano. Segundo, que es calidad, alta calidad. Y esa calidad tiene un ingrediente importantísimo que es actualidad de moda. Usted va al Gran San y usted le dan ganas de comprar de todo porque son prendas que son actualizadas, que tienen absolutamente todos los controles de calidad y que no tiene que envidiarle ninguna prenda de alta costura en el mundo. Y tercero, que es por lo que hacía énfasis Carlos, los precios. Son unos precios asequibles, son unos precios que cualquier trabajador colombiano puede hacerlo, puede llegar. Nuestra moda es la moda masiva hoy por hoy en Colombia, de la persona que va en el Transmilenio, de la persona que está en la Gobernación en Norte de Santander, de la persona que está en el Parque de López de Micaigo en Ocaña, Norte de Santander. Esa es la moda Gran San, Gina. Importantísimo. Ahora, usted dice que todos los productos allí son 100% colombianos, pero también los veíamos en unas protestas por los chinos que estaban allá metidos. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, Gina, nosotros precisamente cuando Carlos hablaba de la feria, llevamos la novena versión en el 2008, el eslogan de la feria fue mi marca importa porque no me importo. En ese entonces, San Victorino y el Gran San estaban invadidos no por contrabando, sino por importaciones. Entonces, toda la gente era comprometida en traer el producto del exterior y venderlo porque supuestamente esas marcas eran más importantes. Y empezó a nacer esa necesidad de crear marcas propias. Hoy encontramos en el Gran San más de 1.500 marcas propias que tienen reconocimiento a nivel nacional e internacional. Pero hace año y medio aproximadamente empezamos a tener la problemática. Iniciaron tres establecimientos. Mire que ellos empezaban cumpliendo esos tres o cinco establecimientos. Tenían relativamente el mismo compromiso con el comercio nacional. Pero ellos mismos se encargaron de traer más, más y más. Y hoy por hoy tenemos 60 establecimientos y la competencia entre ellos hace que sean ilegales. ¿Ilegales por qué? Un empresario como el señor Carlos, el sistema impositivo en Colombia de impuestos sube al 70% allí, en todo, laboral, en ICA, absolutamente todo el sistema. Y él lo tiene que cumplir. Claro. Y resulta que ellos de una u otra forma evaden esta responsabilidad. Y eso permite que tengan algún tipo de diferencial en el producto que venden. Nosotros simplemente ¿qué hacemos? Decimos, nosotros hicimos una campaña que ya llevamos ocho años diciéndole al empresario legalícese, registre su marca, haga empresa en Colombia, genere empleo en Colombia. Y es lo que ahorita nos está agobiando. Y es la queja o el clamor principal que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que resaltar ese sentimiento nacionalista. Así como una marca de gaseosa en estos días salió con una campaña hermosísima de que primero lo nuestro. Ese es el llamado nuestro en la economía nacional. Si nosotros no generamos empleo en todos los renglones de la economía, no solamente en el textil, y generamos que el empleado pueda, así sea con el mínimo, ir y comerse una hamburguesa, comprar una camisa, ir a cine, etcétera, etcétera, hacer un buen mercado, pues la economía no se va a dinamizar. Y entre más tiempo pase, si este problema sigue, pues el poder adquisitivo se va a acabar. Y no va a ser solo el sector textil el que va a salir perjudicado. Va a salir muchos renglones de la economía, incluyendo el de los alimentos, que vamos a tener problemas para seguir compitiendo en este mercado en Colombia. Bueno, nos queda un minutico para despedir. Recordamos entonces esta feria que van a tener los días exactamente. Ya con el mensaje de Janssen, finalizamos de apoyar la industria nacional. Recordamos entonces las fechas, señor Carlos. Claro, empieza el 30 de agosto y termina el 3 de septiembre, en donde hay 750 marcas que por lo general llevan de a 5 o 6 diseños por mercado. Eso quiere decir que van a salir al mercado 3.500 nuevos diseños en todo, en blusas, camisas, camisetas, jeans, chaquetas, de todo. Entonces, ahí ya está la moda, los esperamos, el mejor precio, eso sí, ya sabemos que tenemos el mejor precio del mercado. Y la creatividad, por supuesto, y las nuevas colecciones. Bueno, señor Carlos, señor Janssen, muchísimas gracias. Una invitación a que se vistan de orgullo, a que se vistan de alegría, a que se vistan de un producto colombiano, que se vistan de un producto gran sano y se sientan más colombianos que nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. También muchas gracias a nuestros amigos televidentes. Nos encontramos entonces la próxima semana. Un placer. Hasta pronto. Chau.